Te iba a decir, hermano, a ver, yo no iba a venir hoy por ahí. ¿Y eso? Indy, no, es que imagínate. No, 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 es por ella siempre, pero con putacho no iba a venir, pero me encontré hoy por la mañana a Lámpara. ¿Sí? Y me dijo, oye, no te pierdas el canal, que esta es tu semana. ¿No me entiendes? Entonces... Tú sabes que Lámpara... Alguien le prometió que esta semana era su semana. Lámpara siempre está dando la luz, está dando la luz. Y te digo algo, te digo algo de corazón, y no es por nada, a Lámpara hay que duerme. A Lámpara? Ahora, esta semana no, esta semana no. Porque tú sabes que lo de la guagua. Y aquí el carro no es un lujo, es una necesidad. Y usted ayuda a los necesitados. Oye, entonces, la cuestión está, que llevo dos días, que desde que el lunes hable contigo... Oye, que no, no, una cosita, una cosita, un detalle. Desde que el lunes hable contigo... No, que tengo que ver, porque... Cuidado, que la otra cosita... Está arrabillado. Aquí hay un celo, ahorita se fajan. Oye, mi... Mira, quien te dice a ti, que desde el lunes que hablé contigo, y me hablaste esta semana, llevo dos días desvelado. Llevo en la cama, dando vueltas para acá. Claro, yo soy flaco. Yo no me imagino a ti dando vueltas en la cama. Yo me imagino que esto tumbe. Ahora que te le disculpa, con el mayor respeto, ¿no? Y entonces, pa, pa, ¿y qué me pasó ayer? Mira qué cosa tiene la vida, ministro. Por eso tú eres tan grande. Porque esa cabeza suya... Usted tiene una visión. Usted adentro tiene un clas de cerebro. Cuánto cariño el que... Tú puedes que tengas adentro hasta riñones, estómago. Tú tienes una cabeza... Mira. Porque, fíjate, la gente se confunde. Mira, el codo, el cerebro no se ve. El cerebro, el codo se está aquí. El cerebro no se ve, pero tú sabes la gente que tiene cerebro. Ya. Mira. Tú mira para los que tú veas a Diango. Ah, Diango. Yo aquí veo a Braulia. Sí, bueno, para el caso. Tú sabes de lo que te estoy hablando. Ese tipo, un neurólogo no pierde trabajo en abrir esa cabeza. O eso, eso no tiene cerebro. O el bien. Ahora, me puse a buscar con el boquitoque, el boquitoque, la cosa es el celular. Me pongo a buscar una cosa que te voy a enseñar cómo se busca. Se llama Google, Google. ¿Cómo no? Google. Y buscando un artículo que se llama frase famosa grabada en piedra. Escucha esto. Bueno, es interesante porque te explican todo. Pero fíjate, te explican todo porque el hombre, cuando existió el hombre, mira, la conversación oral, eso se perdía en el aire. Después, una hoja, un papiro, eso se perdía. Hasta que apareció un tipo como usted, ministro, que dijo, hay que grabar la frase en piedra. Y a partir de ahí, y entonces me puse a buscar. Muchachos, yo encontré, yo encontré una, ministro, increíble. Oye, que me dio una risa. Tú no sabes cómo murió el hermano, ¿tú te acuerdas de Cafunga? La hermana de Cafunga. ¿Cómo murió Cafunga? Sí, Cafunga. Una frase que me encontré. Coño, ¿cómo se llama la muchachita? Elisa. Elisa, ¿ves, no? Eh, sí. Mira, una frase. ¡Elisa! Oye, oye, esta frase. Elisa, pon la frasecita. Tú verás esta frase que apareció, que dice así. A ver. Elisa, mira ahí. Acá ya hace Juan García, que con un fósforo un día, fue a ver si Gajabía, y había. Eso se llama, eso se llama espitafio. Espitafio, que es lo que se graba. Yo he aprendido con Google. Después te voy a enseñar cómo se busca. Y después me encuentro otra frase. Vaya, para no hacer la historia larga. Ya está, ya se busca esta frase. No, no, no. Pero lo que me quieres es desprestigiar. No, 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 no. Una frase que tiene que ver con la suegra. Tú no tienes problema con la suegra. Pero que me recuerda a un tipo allá en Pinar del Río. Es un saco de tarro, que tiene un niño que se llama Nardo. Nardo es el sobrino. Le mando un saludo. Nardo es el pinareño. Que tiene problemas con la suegra. Y hay una suegra, échate esto, que se muere. Y dijo que en el espitafio de la tumba, le pusiera para el diablo lo siguiente. Escucha lo que puso en este espitafio, esta suegra que se murió. Mira esto. Mira qué dice ahí. ¿Qué dice ahí? Yo no le voy a decir eso. ¿Quién le da ahí? Dice... A una suegra, a su yerno. Descansa en paz hasta que volvamos a verlo. Mira. Sigo buscando, para que tú veas que tú eres grande, ministro, y esto sí es una noticia que se lo voy a dar a todos los que están mirando el programa. Mira lo que encontré. Esto es un jeroglífico antes de Cristo. Esto me va a joder a mí. Y fíjate, voy a hacer una cosa pública aquí que no la voy a interpretar yo. La voy a interpretar un tipo neutral, el tipo más serio, Lázaro. Que mira ahí. Lázaro. Lázaro, un tipo serio, el hombre de los juegos del desayuno. Mira. Esto que voy a enseñarle a ustedes es un jeroglífico antes de Cristo, para que tú veas la visión que tú tenías. Ponme ahí un momentico, Elizabeth, esta cosa. A ver. Mira, esto es... Esto es de los venicios, de los egipcios. Mira. Lázaro, tú eres serio. La que está a la derecha es una mujer. ¿A quién se te parece? Es con Lili. 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 Que por cierto, tiene un ombligo lindísimo, que te entero. Bien. Es Lili. El que está a la izquierda, del lado de acá, pegado acá, del lado de acá, ¿ese quién es? Ese que es tú. Ruperto, ese mismo, antes de Cristo. ¿Esto usted lo desayó con Lazarito? No, no, lo estoy hablando, el Lazarito no sabe nada de esto. ¿Quién? Y el que está delante, pues tú sabes que Lili siempre está atrás de un tipo. El que está, ese es un faraón en aquella época, ahora se llama ministro, en aquella época un faraón. Ahora, interpreta eso, es el faraón, dándole una llave de un carro, a Ruperto. ¿Tú veías esto? Claro, la única cosa que te voy a decir es, que a mí lo que no me gusta, es los carros de dos puertos. Parece que en esa época, no había de cuatro puertos. No, pero yo pienso que en esa época, no había de dos puertos. Regalado y lo quiere de cuatro. No, sí, no, no hay el colorcito, es que esto no sabe el color. Menos rosado, acuérdate de cualquier color. Dame atención, usted me está poniendo a prueba con mi público. chico, no. Es lo más importante. No, no, yo te voy a decir, oye, esto es un tipo serio. Yo le dije a usted, yo le prometí a usted, que antes que esta semana se acabara, yo iba a cumplir una promesa que yo hice en este programa. Sí, 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 sí. Y que yo le iba a entregar un carro a usted. No, está claro, está claro. No, no, yo estoy ya, claro, lo que la semana se saca. Yo sé que usted viene a un lugar donde le estuvieron engañando por mucho tiempo. Sí, lo vi usted. me dijeron, le vamos a dar una casa, le vamos a mandar una visita al campo socialista. No, 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 internet. Eso me lo mandaron por la carretera. ¿Qué dijo hoy? Oye, no, eso te lo voy a decir porque se está acabando la semana, es miércoles, y yo el viernes no puedo venir porque yo tengo una cosa ahí, no se puede explicar. ¿Entonces usted quiere que sea mañana? Bueno, no, vaya, no, es que yo quiera, es que se impone, no es que yo quiera, no es que se impone que sea mañana. Ahora, yo te voy a decir una cosa, mira, tú viste como tú grabaste esa en piedra, y a mí yo me erizo cuando yo vi eso del papiro, porque yo voy a grabar en piedra una cosa, y la voy a poner en el micrófono porque canta Indirita, para todos los camioneros eso, porque lo de la juega, el zumbir, que siempre están preguntando por Indirita, gente casada, a mí me da pena con las mujeres, y que va a decir, Indirita, la futura madre de mis hijos, graba la en piedra, que eso es así. Ahí está todo eso. ¡Guau! Te digo una cosa, y ahora sí que voy a hablar, hablando como lo bloque, Indirita, ya que estoy hablando contigo. Yo estoy ya en la ley del tránsito y esas cosas, y ya me enteré que aquí es como escuba, que cuando te dan por atrás, el culpable, ¿a ti te han chocado por atrás? No, nunca. Las mujeres son las que más saben manejar, los que no saben parquear, pero saben manejar. Yo manejo bien. Y tú manejas bien. Me alegra que maneje bien, para si se da lo que parece que se va a dar, te das cuenta, te de gusto. Gracias. Gracias.